Después de la polémica que envolvió al famoso Mauricio Martínez con Patti Chapoy, la presentadora de Ventaneando movilizó las redes sociales porque con una publicación en Twitter filtró a los posibles coaches de La Voz 2022. La tarde del día de ayer y a través de su cuento oficial en dicha red social, la comunicadora de espectáculos compartió una fotografía en la que dejaba ver a los jueces que podrían llegar a la nueva temporada de La Voz. Lo curioso es que Patti terminó eliminando la publicación, pues rumores apuntan a que se trató de un grave error. En proceso se leía al pie de la imagen, en la cual Pepe Aguilar y Uridia Sebastián Yatra y Hash posaban por separado. Por supuesto, la noticia emocionó a los fans de dichos artistas, sin embargo, esto aún no se encuentra confirmado. Y aunque Patti Chapoy decidió eliminar el mensaje, lo único oficial es que Tevi Azteca estaría negociando con grandes artistas para llevar a la pantalla chica una de las mejores temporadas del reality musical.